Bueno señores, vamos a jugar el evento señores Vamos a ver señores, se saben siempre los challenges de este evento Vamos a ver, ahora si dan tickets señores, ahora si nos dan tickets El año pasado, hace dos años nos dieron tickets Los muy mamones Ahí me han dicho mi voz Tengo música de fondo, para hacer esto rápido Vamos a jugar el stage 7 En chinga, como saben Ah, no hay glitch en el juego, no hay glitch Saca todos los prisioneros Va a ser fácil señores, se vengan a usar siempre sus mejores expertacos señores Yo tengo estos Puro de oro Puro experto doradito Cagaste 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 Nivel 8 señores, rápidamente Sacamos al poderoso teen Venga, vamos aquí Teens Te lo pones así de rápido señores Vamos a jugar esto lo más rápido posible Invoca al poderoso teens Sal de ahí Maga kikus de nieve Listo El güey helado Ahora aquí sacamos tres veces Aquí es tres veces rápidamente Si te juegas otra Te la pueden reiniciar Así que tienes que jugar Las tres de golpe Rápidamente las tres de golpe Yo estoy usando Yo estoy usando al Este Al boss Porque Me da más rápido lo que es este Los prisioneros O sea que me atropella a todos Es más fácil hacer esto Madre de este evento Es mucho más fácil hacerlo Aunque yo lo haría con otra unidad Si lo quise hacer más rápido Si no quise perder casi, casi, casi tiempo Pero la idea es que yo quiero sacar prisioneros Iren y ahí Y es que no me los dan Vamos a hacer eso rápido señores Aparte que voy a conseguir este rare Yo lo quiero en platino el rare Porque si es bueno Tengo análisis que lo voy a subir Que ya lo voy a haber subido Si vieron este video es que ya había subido análisis de En la nieve Que está muy bueno Tiene barrita y todo Que está muy cheteado Si se le interesa se punta muy cheteada la barrita que tiene Deck 10 Venimos rápido Vamos a hacer esto rápido señores Bueno señores Aquí están señores Como para que ven Me van a hacer más expertos Me quité el rare Y me puse 5 Para hacer 5 unidades 5 en 1, 2, 2, 3, 4, 5 Para el 10 Para que me den más puntos Porque si me dejo las que tengo No van al alcance Además no las tengo en platino todas Así que Mejor agarro una de las que tengo acá Cheteadas señores Cheteadas Y yo sé que no las tengo buffead Y yo sé que me van a matar Aquí está Aquí está Caballero señores No sirve de mucho Pero Para lo que sirve Y nivel hard señores Así fácilmente Nivel hard Vamos señores rápidamente Vamos a tomar Una Una roomies Bien locas Las roomies Y si Le acabo de cagar Le acabo de poner El deck Que no debería Voy a ganar Voy a ganar menos puntos Pero Si me matan Pues bien Atropella los conches De tu madre Ahí está Hasta que si ves de algo Pinche tanque caballero Que eres Que eres Que eres Más inútil Que una bolsa de papas Nivel 7 3 Nivel 3 De hard Ya saben Que Nivel 3 Se refiere Al de AP Para los challenges Yo siempre Le hago los Despertos Más poderosos Que tenga Porque es Una manera De farmear puntos También Tenga Conchita Madre No me alcanza A volar La base Ni queriéndome La abuela Pero Para que vea la música Porque aquí tenemos Voyas Ya sé Ah que Wey Disculpen Eh Señores Aquí tengo Podemos Sin copyright Bueno Para que no me Pongan Ahí está Nivel 8 O sea 60 segundos Dice Descuentos O sea Que está Bugueadísima Pero esta la vamos a hacer En super chinga Y para rápidos Señores Mábrame mi team Rápido Porque yo me pongo Mi team Acá Super locochón Que sería Este ¿Por qué este? Porque me da Mucha más velocidad Voy a sacar A mi poderoso boss Que es el que me hace Todo el evento Este boss Me ha salido En maravilla Sinceramente A ver 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 Que tira un barrio Estupefacto Es que es hermoso Es que es hermoso Es hermoso Teco menos de mil De AP Nivel 9 Si voy bien Porque siempre No quiero repetir Aquí otras varias Nivel 9 Mil de AP Como aquí el caro Es este Una unidad de menos De 70 De AP No lo tengo Buffeado Así que no me lo voy A poder poner Menos de 70 De 70 85 No me sirve Tú si me No Tú si me sirves Al mero Putazo Señores Al mero Putazo Estos no cuentan Con el costo de AP Así que Me lo puedo poner Porque vean Señores Lo rápido Que es esta cosa Furia Toma Muerte Muérdelo 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 No Acá tengo que ver En rango super Porque tú veis Aguantan un chingo Estos señores Se cierra A la razón A lo rápido Porque tú veis Se aguantan Un chingo O sea Que no aguantan Me dicen Ya 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 Cagaste Ya Cagaste Ya 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 cagaste Que la semean más puntos Pueden mejores expertos, así que no me importa Nivel 10 Antes esto era de matarlo, pero era nomás de pegarle un guamazo Con el ataque, así que Le quitó bastante la dificultad De esa madre, pero Bastante bien, está bastante fácil Señores, bastante fácil Vamos a ver señores, así de más rápido Vamos a agarrarlo Vamos a tirar un slugazo en la cara Ya se acabó señores Se acabó señores, se acabó el evento Nivel health Bastante, bastante señores Bastante, bastante, se me dejó la boca de batería, pero Así sin fire, vámonos En chinga Se acabó señores Una pequeña bolita Volando por ahí Vamos señores Vamos así Los desafíos señores Que son Siempre se me olvidan Del 6 al 10 Yo siempre me he visto al revés Desde el deck independiente Y aquí sería Así Lo ganar rápido un team Vamos a agarrar nuestro team independiente Y le vamos a poner Esta hueá Esta hueá Y esta hueá Esta y esta Pudo inicio Que pueda matar rápido Unidades económicas En sí Va a ser bastante económica Porque lo que yo quiero es Va a estar rápido Esta señores Firecito Quédate 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 Cagaste 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 Quédate Va a uno señores El de los De los independientes Vamos a ver Aquí Sigue El de la siguiente facción Sería Aliens Ellos si poseen expertos Así que vamos a ponernos este Este Si yo tengo bufeado Aliens Tu por inicio Tu porque nos dices por inicio Y tu porque nos dices de daño Daño y velocidad Para rápido Igualmente un experto que nos den puntos Para que hagamos más puntitos Si no, pues no nos dan nada Hay que peorizar los putos señores Muerte, 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 muerte Ya te cagaste Ah, que no recibes mi cuerpo a cuerpo Aquí está, eh Que no te gustó mi cuerpo a cuerpo Pues bueno, muerte Tengo al rare ya listo para evolucionar Ya, apenas lo acabo de conseguir Apenas, güey, lo tengo Yo lo voy a evolucionar ya, güey Yo quiero puntos ¿Dónde está mi rare en platita? Un equipo de jugadas hay que tenerlo rápidamente Está Listo para sacar más puntos Y se da el evento más rápido aún Ahora que facción nos sigue Nos sigue la La tolemaica O la tolemensa Los tolemensos señores Los tolemensos Los tolesonsos Mal chiste Nos volvemos a poner daño Todo Me han dicho que está bien rota A lo mejor las cosas no dicen hoy Vamos a ver, señores Vamos a poner claramente A nuestro queridísimo Vocecito Y nuestro queridísimo Rares Super cheteados ¿Por qué a la bruja? Porque sí Porque se va al frente Y así nos hace más rápido La vida O sea, señores Aquí está Malo que no hay expertos PM Así que no me puedo sacar nada No me puedo sacar nada Cheteado Se acabó, señores Se acabó Mámonos Ya, se acabó Ya, ya, ya Ya, ya Fue mucho espectáculo Y tenemos Que sea el regular Y el El remorden El mordencito, señores Morden, 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 morden ¿Tiene expertos, señores? ¿Tiene expertos? Muchitos, muchitos El morden que está aquí al frentecito Que nos podemos robar De aquí que tengamos Bufeda Está El escalador de otoño Ya, con esto es suficiente Tampoco vamos a ocupar Tanta comunidad Bestia ¿Listo? Ya, ya se me acabaron Los de oro Nah, cuando Písalo Creo que voy a ir de platino Pero no me los puse Todo por hueco Por velocidad Nah, esta manera de diferencia De puntos no es tan bestia Irregular Irregular Que sería este Ah, te pones lo que sea Básicamente El macaco Que no le puse Las cuatro estrellas O sea, si no tengo Cuatro estrellas Para ponérselas Pero no se las puse Todo, güey Creo que tenía expertos De platino Creo que Creo que si los tenía ¿No? Sí Todo pendejo Ah, clase No No importa No voy a jugar el evento Así que Bien Bien Sí, señores Se acabó el evento, señores Se acabó bastante rápido De esta madre Bueno Me dio bastantes puntitos Saqué veinte mil No estuvo tan mal A ver, señores No sé más que decir Hasta luego Bye